Bueno, yo quiero hacer una profesión, ya para acabarme, con una frase de Albert Einstein que dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Yo añadiría algo más, la voluntad por ayudar a los demás. Hoy aquí veo mucha de esa fuerza, lo demostramos a diario, vamos a aprovecharla. Una gran fuerza un gran poder, nunca mejor dicho, tenemos poder, siempre nos lo han dicho. Enfoquemos esos poderes en hacer la vida mejor a todos, en acercar cada día un poquito más la tecnología a todos y cada uno de los rincones de nuestra Andalucía. Sin la tecnología, parte de nuestra sociedad podría llegar a quedar paralizada, la tecnología avanza. Hagamos que la gente de nuestra sociedad crezca tecnológicamente, que la tecnología sea nuestro aliado día a día y consigamos que todos puedan acceder a ella y le hagamos la vida más fácil. Ya no hay excusa para que la sociedad andaluza no aprenda sobre la nueva tecnología, no es tan solo. Estamos aquí, siempre a los voluntarios digitales como yo y como cualquiera de los que estamos en el proyecto, dispuestos y preparados para ayudar. Uniendo nuestro esfuerzo podemos conseguirlo. Gracias voluntarios, gracias amigos. Gracias a todos los que hacéis posible este proyecto, sectores, responsables, mecenas, asociaciones, organizaciones, a todos por estar ahí y por aportar cada día vuestro pequeño granito de arena a este gran proyecto. Creceremos juntos, no lo dudéis. Nuestro corazón crecerá y nuestra red lo hará aún más, pero depende de nosotros. Muchas gracias y corazón.